y hola hola que tal aventureros el día de hoy les vengo a traer una información nueva que sorprendió a todo el mundo en tweet porque vamos a hablar sobre que mariana le está siendo infiel a yolo y quiero que vean el siguiente tweet y me digan ustedes que opinan aquí abajo en la cajita de comentarios miren lo que dice panda en el siguiente tweet quiero que ustedes me digan que piensa si es una broma o es realidad porque mariana está en mexico y ella está allá sin yolo porque yolo está en europa ahorita de vacaciones por eso este mes de febrero solamente van a subir dos shorts al día y no va a haber vídeos largos entonces ustedes me dicen qué opinan sobre este nuevo polémica que estábamos aquí en el mundo de Yolo Aventura y pues esto es y nos vemos en el próximo vídeo